muy buenas qué tal estáis como ya va siendo normal en el canal os traigo un resumen y las felicitaciones anuales primero y antes que nada me gustaría desearos felices fiestas y un próspero año nuevo a todos y segundo es básicamente un agradecimiento a todo el mundo y me he hecho una pequeña chuletilla para que no se me olvide a nadie de todo el mundo al que le tengo que dar las felicitaciones primero me gustaría pues eso agradeceros a todos el apoyo recibido durante este año que para mí en concreto ha sido un año bastante duro psicológicamente hablando y gracias a vosotros pues se ha hecho un poquito más llevadero gracias a todos los que me veis a diario a los que me veis de vez en cuando a lo que me veis cuando el juego os gusta y tenéis ganas de verme a los que de manera gratuita le dais pues el mejor apoyo al canal que es realmente interaccionando con los vídeos y compartiendo en vuestras redes que es totalmente gratuito y también es una manera muy importante de apoyar a un creador de contenido que yo soy muy chiquinino pero igualmente me considero un pequeño creador de contenido aunque sólo sea wardrobe por ahora que como ya veis en el canal y habéis visto en el banner eso va a cambiar que la semana que viene os traeré un vídeo gracias principalmente a closer y a ronac que ellos son los dos miembros ahora mismo actuales en el canal que vienen apoyándome pues desde hace ya un tiempo bastante importante y podemos hablar casi de años el año que viene se vienen cositas nuevas y sobre todo también en base a agradecimientos a miembros y a todos los miembros del canal incluso la reducción del importe que ya la cuota mínima creo que va a ser de 1,99 vale y luego va a haber diferentes escalas pero ya os lo pondré en un vídeo que sacaré la semana que viene explicando todo el rumbo del canal en el 2022 que no sé bien qué año vivo ahora no puedo olvidarme de lo que han hecho posible un año entero cargado de títulos y es que este año hemos traído aproximadamente quizás me equivoco un poquito arriba un poquito abajo pero tres juegos o cuatro 40 juegos nuevos al canal y esto gracias a phoenix ps que a mí me a día de hoy quizás el que menos me pasa juego pero en mi proveedor principal de nintendo suite y a todo digital shop que es mi proveedor principal de playstation que han sido los sponsors oficiales en el canal y siempre han colaborado para traer todos los juegos posibles el mismo día de lanzamiento y si todo sigue igual este año seguiremos trabajando duro con ellos para seguir trayendo el mejor contenido posible y algunas novedades y contenido diferente y por último no puedo olvidarme o no puedo dejar de lado los compañeros de área xbox si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores habréis visto que he traído algún que otro juego quizás un poquito antes de la cuenta todo esto es gracias a ellos porque porque me han abierto las puertas de su casa me han invitado o estamos buscando a alguien y en este caso yo entró un poquito en el perfil y yo también tenía ganas de entrar en el mundo de la prensa de los videojuegos porque algo que me fascina desde pequeño y la verdad que tenía curiosidad de entrar y meterme dentro para ver cómo funciona eso y la verdad que esto es gracias a área xbox y en este caso me han ayudado mentalmente a poder plantearme un pequeño giro en el canal un pequeño giro de contenido metiendo análisis en fin ciertas cositas que ya os iré comentando que se viene para el año que viene vale para el 2022 en este año que entra voy a seguir peleando voy a intentar seguir la pelea de los creadores de contenido como ya he dicho soy bastante pequeño pero la verdad que trabajo todas las mañanas y un sacrificio todas las tardes dedicarle un rato a grabar intentar hacer cosas intentar poder editar intentar preparar el contenido o pensar y organizar un poco las cositas que me gustaría traer o subir o mirar simplemente lanzamientos y demás así que en el próximo vídeo de la semana que viene os contaré todos los cambios todas las novedades y las sorpresas que se vienen al canal porque entre otras cosas vamos a tener un sorteo mensual a partir de enero el mismo enero inclusive pero lo diré en el vídeo que viene no puedo adelantar todo ya era adelantado más cosas de la que debería para terminar daros las gracias nuevamente volver a felicitaros y desearos todo lo mejor a vosotros y a vuestra familia para el año que viene en estos momentos difíciles y duro que nos ha tocado vivir así que nuevamente gracias de corazón y nos vemos en el canal adiós